Toca remesas. El día de hoy presentamos como cada mes las remesas para que nuestras paisanas y paisanos que hacen un gran esfuerzo en favor de sus familias y de México en los Estados Unidos sepan dónde les conviene enviar sus dólares. Tenemos que en el mes de junio las remesas fueron tres mil 537 millones de dólares, aumentó 12.62 por ciento este año con relación al 2018 y 11.10 por ciento con relación al año pasado. ¿Quién es el que nos da la mejor tasa de cambio y menor comisión? U-Link. Esto es para que decidan nuestras hermanas, hermanos allá en los Estados Unidos, nuestros paisanos, que U-Link les da por 300 dólares seis mil 684 pesos y el tipo de cambio que estuvo dando fue de 22 pesos, 28 centavos por dólar, cobra cero pesos, cero centavos de dólar por comisión. Mientras que lo comparamos con la peor opción, esto es para efectivo, lo es Western Union, que nos da por 300 dólares sólo seis mil 326 pesos con 99 centavos. Además, ustedes pueden ver que ha crecido bastante la diferencia entre el peor y el mejor, por eso conviene más fijarse para escoger cuál nos da más pesos por nuestros dólares. Si ese depósito a cuenta, U-Link sigue siendo la mejor opción, nos da por 300 dólares, que es el promedio del envío seis mil 684 pesos, mientras que aquí la peor opción en depósito a cuenta es MoneyGram, que nos da seis mil 390 pesos con 66 centavos. ¿Quién es el que tiene más municipios cubiertos? Telegram, Telecom tiene más municipios cubiertos en el país. Oxxo tiene más sucursales, tiene 19 mil 146, abre de las seis de la mañana a las diez de la noche, también tiene el horario más amplio. Y luego tenemos que Walmart, Electra y Caja Popular Mexicana dan seguro contra robo como un beneficio adicional. Hay que fijarse más en los Estados Unidos que en el caso de México. En el caso de México lo más competitivo es la ubicación y algunos servicios adicionales como el seguro. Muchas gracias. Gracias.